La tempestad para mí, toda esa serie de laberintos, pantanosos, es caótico, mucho movimiento, mucho caos, todo el desmadre que hay, que te asfixia, que te reta a superarlo, caos, y las piezas se salen de su cauce, para mí la calma, todo lo bello, una paz interior, representa familia, representa armonía, y encontrar respuestas, encontrar aprendizaje, y búsqueda final, y saber que todo va a estar bien, si uno acepta que la vida va a tener de esos dos momentos, empieza a disfrutar, son dos maneras que tiene la vida para ayudarnos a limpiarnos y a deshacernos de todo lo que ya no nos sirve, la calma que antecede al huracán. Entonces estaba pensando que, pues lo que nos queda son las canciones, ¿no? Escuchar música, tocar música, hacer música. A ver si tocando este Rolas ya, este, está un poco menos pesado, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Así es la vida, nos va poniendo, a todos en distintos lados, a veces nos une, otras nos separan, y es parte de seguir andando. Y así es la vida, nos va poniendo, algunas piedras entre pasos, a veces nos tumban, otras nos levantan, y es parte de seguir andando. Y si una puerta se cierra, sientes que el mundo es injusto, nos cierren los ojos y miran, como pasa la tormenta, cariño, la calma, no existe si la tempestad, la luz respira en la oscuridad, porque... así es la vida. Así es la vida, nos va poniendo, a todos en distintos lados, a veces nos une, otras nos separan, y es parte de seguir andando. Y así es la vida, nos va poniendo, algunas piedras entre pasos, a veces nos tumban, otras nos levantan, y es parte de seguir andando. Y si una puerta se cierra, sientes que el mundo es injusto, no cierres los ojos y miran, como pasa la tormenta. Cariño, la calma, no existe si la tempestad, la luz respira en la oscuridad, porque... así es la vida. Y si una puerta se cierra, sientes que el mundo es injusto, no cierren los ojos y miran, como pasa la tormenta. Cariño, la calma, no existe si la tempestad, la luz respira en la oscuridad, porque... Así es la vida, así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Si no sientes que el mundo es injusto, como yo... Así es la vida. Abre tus ojos y miran, como pasa la tormenta. ¡Ya!